El 15 de febrero de 2009, una patera volcó a escasos 20 metros de la escarpada costa de Guatiza, en la zona denominada de Los Cocoteros, sobre las 6.30 horas, dejando un balance de 25 fallecidos, entre ellos 17 menores y 2 mujeres. Las travesías de estos inmigrantes se convierten a menudo en dramas silenciosos, sin que haya una estadística fiable sobre el número de muertos. Nadie puede asegurar cuántas personas están siendo enterradas en el Océano Atlántico entre África y Canarias. De ellas no sabemos el número de ocupantes de cada embarcación, ni sus edades, ni sus procedencias, ni sus nombres. Para siempre, sus familias quedarán con la esperanza de pensar que quizás habiten en algún lugar del mundo mejor del que partieron. Por eso, queremos recordar en este día y en este acto a todas las personas que perdieron su vida y a sus familias, y hacer una reflexión y llamamiento al respeto y refuerzo de los derechos humanos de todas las personas para evitar tragedias como las que sucedieron en nuestras costas. Lanzarote, en el presente, es una isla diversa. La del futuro será una Lanzarote intercultural, y no hay nada más que haga más digna y próspera una sociedad que su capacidad de extraer toda la energía positiva de su diversidad. Es por eso que ya decía en su declaración El Sueño Luther King, y esto no es solo un imperativo moral, sino una oportunidad para mejorar. En las sociedades actuales, la defensa de los derechos humanos de todas las personas con independencia de su procedencia, religión, orientación sexual o etnia deben ser garantizados como medidas de igualdad de trato y con políticas a favor de la igualdad de oportunidades. Los derechos humanos son el conjunto de facultades que corresponden y deben serle reconocidas a todas las personas en razón de su humanidad y derivados de su dignidad. Estos derechos pertenecen a todas las personas, con independencia del contexto, porque son indispensables para el pleno desarrollo del ser humano, en su esfera personal y como ser social. Apostamos por la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos en contra de toda violencia racista, incitación al odio y al hostigamiento racial a cualquier forma de discriminación. Apostamos por la gestión con responsabilidad y sensibilidad los temas que tengan que ver con la raza, la etnia y el origen nacional y la religión. Apostamos por el trabajo con la sociedad civil para luchar contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.